La Palmas Arriba Pone, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un gran cumpleaños, un recuerdo de un gran Un honor ayer, pa' buena hora, conversación a ver Un promenso de cada sitio, que te roban los sentidos Que te quiten los delitos, que te quiten los cariños Un dragón, un consejo, besando los sentimientos Una música muy bella, un perfume y una estrella Y hoy siempre me veo, y verás las cosas buenas Y la vida es un amor, y tu vida me da tus venas Oye, abro tus ojos, y desde arriba Disfruta las cosas buenas, que te quiten la vida Abro tus ojos, y desde arriba Disfruta las cosas buenas, que te quiten la vida Un promenso de cada sitio, que te quiten la vida Arriba, arriba Oye Un promenso de cada sitio, que te quiten la vida